El Festival Starlight vivió anoche momentos muy especiales con las actuaciones de las cantantes Rosalía y Rosalén. Las artistas que agotaron todas las entradas a la venta hicieron disfrutar a todos los allí presentes. Rosalía es hoy por hoy un nuevo fenómeno musical internacional de la música española. Su manera de sentir el flamenco mezclado con ritmos urbanos y su magnetismo hicieron que la cantante catalana conquistara a todos los asistentes. Así una entregada Rosalía presentó temas de su próximo disco El Malquerer y apostó por su éxito malamente para arrancar el espectáculo. Y tras la catalana llegó Rosalén para poner en pie al auditorio con todos sus grandes éxitos. De forma rotunda y acompañada en todo momento por su traductora al lenguaje de signos salió al escenario entonando La Puerta Violeta. Con una puesta en escena tan sincera como sencilla y directa, Rosalén se hizo con el público durante toda la actuación.